¿Vos te separaste de verdad? Porque hay gente que dice que fue todo... Ahí dicen tantas cosas. No, no se organiza. No se organiza una separación, sería como muy complejo. ¿No? Organizar una separación. Sí, bueno, ¿cómo se hace? Yo no sé. Vos te vamos, yo no me quedo. No, no, es como demasiado esfuerzo. No sé, la gente dice tantas cosas, sí me separé. De hecho, por eso recién te decía que... Que no podías venir. No estuve acá antes y estrenamos hace más de dos meses y... Ah, ya dos meses que estrenaba. Y bueno, mi compañero me decía vamos y... Que venga Guillermina porque me encanta. Yo no te conozco mucho, pero bueno, tenemos una amiga común que es Gracielita Borges que le mandamos un beso a Graz. Un beso, no sé dónde. Un beso a Graciela. Ahora llama, dentro de un ratito llama. Ella enseguida llama para agradecer los besos. Y me encantaba que viniera. Y mi equipo me decía, no, no quiere venir porque claro, es un tema muy delicado y muy privado además, ¿no? Y bueno, yo lo entendí así. Y ahora... Gracias por la invitación. ¿Uso botinera de algún modo? ¿Botinera? No, nunca estuve con un futbolista. Porque vende zapatos, querida. Ah, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cara de espanto. Y qué lindos son tus zapatos. Gracias. Muy lindos. Pero nunca usaste. No, 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 no. Te lo taco muy alto, yo no uso. No, pero ahí, ahí. Vamos a pasar por ahí. Vamos a pasar. Vamos a pasar. ¿Y vos los diseñas? Sí, con Fabián Paz, que es diseñador y socio amigo. Y aporto lo mío. No soy diseñadora, pero sí, trabajamos juntos. Va bien, ¿no? Va bien, ¿no? La empresa. Va bien, sí. Y ahora, Jaqueline. Gracias.